Gracias por darnos acceso total a sus hogares, les saluda Marielena Pontichelo. Comenzamos esta edición hablando de J-Lo, quien al parecer está buscando un vestido muy especial para una boda, pero los rumores pronto empezaron a circular con respecto a si dicho vestido podría ser para su propio enlace matrimonial con Casper Smart. Veamos. A través de su cuenta de Twitter, el diseñador Roberto Cavalli había anunciado que la cantante del Bronx le había encargado un vestido de la boda. Y como hay quienes dicen que J-Lo no sabe estar sin un hombre, muchos pensaron que ella podría estar planeando una boda secreta con Casper Smart. Pero J-Lo desmintió todo plan de matrimonio y agregó que la cuenta de Twitter de Cavalli fue intervenida por un delincuente cibernético.